bueno amigos como está bienvenido a mi canal yo soy sendy pro y hoy vamos a reaccionar el iceberg de los otakus de más que dilar comencemos los otakus este grupo de personas amantes del anime y manga que con el pasar de los años han logrado consolidarse como una comunidad más entre las múltiples que a lo mismo los otakus han llegado a protagonizar varios hechos que a veces escapan de internet y que en este vídeo daremos un repaso junto con otras cosas que involucran a esta singular comunidad así que ponte cómodo porque esto es el iceberg de los otakus comenzamos el significado real de otaku para la mayoría de nosotros que vivimos fuera de japón el término otaku es sinónimo de alguien que es aficionado al anime y manga sin embargo dentro de la sociedad nipona dicho término tiene una connotación totalmente negativa pues un otaku hace referencia a alguien fanático inepto socialmente y obsesionado con algo por esta misma razón durante un tiempo se estuvo alentando a todo aquel que gustara del anime y manga a que utilizaran el término akiba kei para referirse a ellos mismos que es similar a todo el concepto de otaku pero sin la connotación negativa sin embargo dicho término jamás perdió dentro de la comunidad y hasta el día de hoy se sigue utilizando la palabra otaku como si nada tesis de anime este punto está dedicado a aquellas personas que para graduar en la universidad tienen a bien realizar una tesis basada en algún anime por ejemplo en 2008 un joven mexicano obtuvo su título en ciencias de la comunicación sustentando una tesis basada en los caballeros del zodiaco otro caso más mediático fue el de alessandra gamarra una joven peruana que obtuvo su licenciatura en comunicación audiovisual sustentando una tesis de naruto si pude en donde incluso las de no mira este para que sea buena tesis tienen que hacer una de madroca mágica una tesis psicológica de madroca mágica para ver para que veamos lo épico que estaba ahí señor redes de la pontificia universidad católica del perú felicitaron a la joven diciendo y cito la investigación académica también debe abordar la cultura popular famosos otakus y nos encontramos ahora con todas aquellas celebridades que han manifestado su afición a diferentes series de anime tenemos por ejemplo a billy ellis cuyo emblemático cabello mitad verde y mitad negro estuvo inspirado en jolín cuyo la protagonista de la sexta parte de yo yo visar de adventure también está ya no reis quien declaró públicamente su admiración por la serie de cowboy vivo incluso inició un proyecto que al final no se daría para llevar a la pantalla grande esta obra o ahí está ariana grande quien tiene un par de tatuajes mostrando su pasión por el anime uno de ellos de y su pokemon favorito y otro de una silueta de la protagonista del viaje de chihiro y así la lista de famosos puede seguir y seguir canciones de anime en la voz perú la voz es sobre música donde los participantes audicionan para ser elegidos y posteriormente asesorados por un cantante profesional pues bien en una edición de este programa en el país del perú se suscitó que un par de concursantes participarían cantando openings de anime el que más destacaría sería un joven llamado jefferson tadeo quien a lo largo de todo el real y cantaría canciones como pegasus fantasy ángeles fuimos o botes y a partir de ahí ya luego épico temporadas el programa de la voz pero tendría a otros participantes que se animarían a cantar más openings de anime vídeos legendarios en youtube cuando el 4 de abril del 2008 el usuario alejandro rar subió un am de anime a su canal de youtube nunca se imaginó que aquel vídeo se convertiría en una leyenda entre la comunidad otaku y me refiero al mítico vídeo de rock league contra gara con música de linkin pan acumulando a la fecha y contando más de 57 millones de visitas al mismo capaz se pudiera decir del vídeo que con música esta vez del grupo de manes en nos muestra todas las transformaciones de goku de la fase 1 a la 20 y que 4 ya a más de un incauto que creía que todas esas transformaciones eran reales realizada por fans no cabe duda ella es un anime icónico sin embargo para nadie es un secreto que la película los caballeros del zodiaco prólogo al capítulo del cielo que contaría los acontecimientos ocurridos tras la saga de hades fue un rotundo fracaso y dejó descontentos a casi todos los fans de la franquicia por lo mismo un grupo de fans franceses realizarían un proyecto de animación titulado saint sella capítulo deseos que es el que estás viendo ahora mismo y que contaría supuestamente lo que sucedería después de la batalla contra hades según este grupo de fans franceses por supuesto y que en su momento llegó a engañar a muchos seguidores de sensei ya que pensaban que aquel corto que estaban viendo era algo oficial con él como naruto la obra de masashi kishimoto naruto es una de las más queridas por toda la comunidad otaku y algo que se volvería representativo de esta sería la forma de correr de todos los personajes inclinando el cuerpo hacia adelante y dejando los brazos rectos detrás de la espalda bien este acto se volvería viral en las redes donde las personas de esta particular forma y una de las más recordadas sería cuando en el supuesto asalto al área 51 saldría corriendo como naruto en un reportaje en vivo dejando inmortalizado aquel suceso que haría las delicias a todos los otakus cosplay salvemos al mundo en el capítulo 69 de la temporada número 4 del programa televisivo mexicano se estrenaría un capítulo titulado cosplay salvemos al mundo el cual contaba la vida de un par de chicos aficionados al anime y que desataría un sinfín de críticas por parte de la comunidad otaku por retratarlos como un grupo de personas inadaptadas y alejados de la realidad aunque hoy en día aquel capítulo es visto más como un meme que otra cosa dragon ball salvando vidas la única de akira toriyama dragon ball ha sido tachada en muchas ocasiones de violenta sin embargo a sus seguidores más fieles al parecer lesa a la chanatra con culto violento pero por el un niño de cinco años a ver por finción o ver a venir a brasil así que no me vengan a poder por esa mierda señor y me va a salir un pulmón bueno que más continuemos ha ayudado a enfrentar varios problemas en la vida real de un hombre en paraguay que frustró un asalto al enfrentarse a los malandros y que al ser entrevistado diría que sus conocimientos de pelea los obtuvo de goku o también está el caso de un niño en arizona que al estar siendo atacado por abejas diría que mientras esto pasaba él solo se concentraba como becketa para sobrevivir cosas que nos demuestran lo que es dragon ball fuera de japón comunidad tóxica cuando hablamos de los otakus solemos pensar en ellos como en un solo grupo sin embargo la comunidad otaku suele dividirse en varios phantoms los yo yo bros los fanáticos de one piece de kimetsu no ya iba etcétera los cuales siempre están en constantes discusiones por ver cuál es el mejor anime de todos lo que en definitiva sólo trae consigo pelea sin sentido haciendo a la comunidad otaku con justa razón algo tóxica otakus democráticos y ocurrió en méxico que durante las elecciones federales del 2021 muchos jóvenes presumiblemente otakus saldrían a ejercer su derecho al voto de una manera muy particular y es que lo harían ataviados en un cosplay lo que en definitiva llamaría la atención de varios medios de comunicación que sacaron notas al respecto resaltando que no importa cómo se haga lo importante es salir a votar otakus revolucionarios hay no los otakus comunistas en chile por el aumento a la tarifa del metro fue una noticia mundial lo que muchos medios no comentarían fue la gran cantidad de jóvenes que salieron a luchar por su país sin embargo las redes se encargarían de visibilizar a estos muchachos que con diferentes carteles con frases y dibujos de anime se unirían a las protestas tanto que la comunidad de seguidores del anime y el manga no es ajena a las injusticias sociales bailes kawaii y nos encontramos ahora con todos estos bailes de anime que se hacen virales y son coreografiados una y otra vez por la comunidad el caso más reciente es el chica dance que salió en el de kaguya pero podemos mencionar también al opening de lo que estar cual pero lo que fue el área de yukai que es el ending de haruki y susumilla y que los otakus japoneses salían en masa a revisar en las calles normal de motivaciones desmotivaciones punto es es un sitio web donde los usuarios pueden crear carteles con había uno así pero que el mismo que esta vaina era igual pero se llamaba este cuanta razón verga no puedo tengo tiempo que no entró ahí pero no jodó alza la vaina en épica joder la vaina era épica diferentes intenciones ya sea a manera de broma o en un tono más serio y que por allá del 2010 eran muy populares y por supuesto los otakus de antaño no tardaron en sacar sus desmotivaciones de anime donde algunos de estos carteles trascenderían con el tiempo en la comunidad de aquí saldría o de menos se haría popular aquella frase que dice no te metas con los otakus tenemos un sistema de defensa llamado gory que al día de hoy es motivo de risa y también de vergüenza ajena pokemon go no porque nintendo salió a la luz en el año 2016 causó furor entre otakus y gente curiosa que sólo quería buscar algún pokemon dentro de su casa no sin embargo lo que nadie se esperaba era la gran cantidad de accidentes y todo tipo de desventuras entre sus usuarios y más allá de hablar de un caso en particular un estudio dice que pokemon go ha provocado en el mundo 145 mil accidentes automovilísticos a la cena a 30 mil personas y matado a 256 combina es más también recuerdo una vez que arrestaron a las artes o suspendieron a tu policía porque de verdad trabajando tanto jugando el punto pokemon go se dieron cuenta porque la falla estaba transmitiendo y otros lo escucho y verga yéndolo en el juego más mortífero de la historia live action gringos desde el desastre de dragon ball evolution convertir acción en mujer o lo horrible que resultó de no de netflix cada vez que una productora gringa anuncia que adaptará un anime a live action toda la comunidad otaku en automático se pone a la defensiva diciendo que aquel proyecto será decepcionante y es que como ya vimos las productoras norteamericanas no suelen hacer buenas adaptaciones de series anime o mangas ganándose la aversión de la mayoría de los otakus el primer puesto de my anime list de hace muchos años la serie que ocupa el primer puesto como el mejor anime del popular sitio web my anime list ha sido full metal alchemist brotherhood sin embargo cada vez que un anime por sus méritos propios llega al primer puesto los fans de full metal corren a calificar de mala manera a aquel anime que les ha dado la corona hacia el tiempo full metal alchemist vuelva a estar en el primer lugar una muestra de la toxicidad entre phantom de la que hablaba tenien que ser openings versión pain a aquí todos esos son tomados por fans los cuales hacen una versión del mismo pero con un diseño que recuerda a un dibujo hecho en pain y que suelen tener varias modificaciones para que el vídeo resulte más gracioso puedes encontrar infinidad de openings de este tipo que al contrario de lo que muchos pudieran pensar al ver los dibujos el trabajo que hay detrás de esta clase de vídeos es de aplaudirse otakus poster has escuchado esa frase que dice solo es otaku por moda y es que si bien hace muchos años decir que te gustaba el anime era sinónimo de ser un malbañado hoy en día que te guste el anime es visto como un pasatiempo más y por lo mismo también han llegado a surgir los llamados otakus poster personas que no saben diferenciar un shoko de un shonen pero que en sus redes simulan ser seguidores del anime desde hace años con el único objetivo de atraer seguidores o likes ganándose el rechazo de la mayoría de la comunidad otaku bueno que esperaban el caso de josué irion josué irion es un pastor cristiano que un buen día tuvo la maravillosa idea de hablar del anime en una de sus predicaciones pero lo hizo de la manera más ridícula posible diciendo una salida de mentiras como que dragon ball significaba la bestia del diablo y cosas por el estilo o también que pikachu es una invocación maligna todo esto lejos de molestar a los otakus se convirtió en un meme para toda la comunidad por lo hilarante que es el vídeo en cuestión convirtiéndose en algo así como en un lost media para los otakus idealizando japón es muy común que si le preguntas a un otaku cuál es su sueño te responda que hice a vivir al país nipón y es que gracias al anime muchos chicos vamos a estar claro japón es un gran y buen país pero apuntó a ver está listo para la migración masiva de extranjeros y para el mestizaje masivo de esas cosas que los españoles ya como lograron hace 500 años japón no está listo para eso porque es una sociedad bastante conservadora y cerrada en ciertos aspectos porque como decía el de japón desconocido el problema japón son los japoneses ojo esto no es atacar japón y nada lo dijo él si pueden verlo si no me creen y bueno pero claro un país para visitar un tiempo este no me parece mal por ejemplo me gustaría visitar alemania también la japón también alemania también pero o sea ni por el coño me gustaría vivir o sea 90 de una verga el idioma nunca sea así si yo yo voy a paraguay y verga y a veces cuando mezclan hablan guaraní o peor cuando mezclan español con guaraní yo me quedo como verga se me cayó el windows o una vaina así o sea no les entiendo que hay costumbres que no les comprendo pero son más cercanos culturalmente por eso es que también para acá pero pero continuemos que lo estoy aburriendo seguramente otakus tiene idealizado a japón creyendo que si se van a vivir a aquel país pasarán todo el día viendo anime obviamente no no lo haga con esa cual la cual irán a ver juegos artificiales cual anime de romance cuando la realidad es que si llegaran a obtener una visa de trabajo probablemente tengan que pasar más de ocho horas al día trabajando y ni tiempo les debe de ver anime o conocer chicas páginas piratas a diferencia de hace 20 años hoy en día hay múltiples alternativas para poder disfrutar de las diferentes series anime que salen cada temporada tenemos con chirol netflix o prime vídeo sin embargo a pesar de existir plataformas legales a nivel de dos señores tanto por consumir anime anime regalos señores se los recomiendo porque piensen pasan pasan la vaina sin censura y con doblaje épico en alta calidad hoy en pagar el premio porque no tengo tarjeta pero cuando lo va a ver cuando coger la tarjeta jugar vamos a ser épicos señores en páginas piratas irónicamente muchos de estos otakus son los mismos que se cregan que ya no hay anime de calidad cuando claramente ellos no están aportando nada a la industria anime de la grasa la grasa o seguidores de la grasa es un grupo que tiene su origen en facebook y es uno de los más polémicos en aquella red social por el contenido que suben ya saben un tipo de humor bastante pesado pues bien este grupo tiene su versión otaku llamado anime de la grasa el cual mantiene la misma línea que el grupo original pero enfocado en el anime donde los otakus se reúnen para hacer memes trolear o hacer polémicas roll 34 si existe algo ahí no por sobre ello sin excepciones esta es la regla 34 así de simple y el anime por supuesto no está exento de esta regla creo que hay un sitio muy conocido que adquirió dicho nombre en 2003 el cual puedes encontrar material de casi cualquier personaje de anime el mismo que la comunidad otaku no el hombre que se casó con un anime el 4 de noviembre del 2018 el japonés cuando tenemos que hablar un matrimonio con hatsune miku la popular idol virtual de japón a la boda asistieron 40 personas aunque ningún familiar del novio y personalmente no me sorprende por supuesto este matrimonio no tiene bases legales sin embargo el hombre en cuestión se considera un esposo como cualquier otro viviendo con un holograma de miku que se mueve y habla desde un dispositivo aunque esta historia tiene un final triste ya que la empresa que le daba vida a miku decidió ponerle fin recientemente a aquella línea de hologramas interactivos las fujoshis la comunidad fujoshi a pesar de ser un fandom más entre todos los que conforman a los otakus ciertamente estas chicas amantes del yaoi se mantienen muy aparte de todo lo que es la comunidad otaku en general sin embargo eso no impide que gran parte de su contenido salga a la superficie mayormente chipeos de otras series que nada tienen que ver con el género como deku por kachan o sasuke por naruto cirugías para parecer a un anime por extremo que te parezca en el mundo hay personas que llegan a someterse a varias intervenciones quirúrgicas con el único objetivo de que su rostro se parezca lo más posible al típico diseño de una animes se operan la nariz los pómulos el mentón y todo lo que se pueda para tener una cara de anime el resultado final cada quien juzgue lo fanart es como la como cuando llevaron la monalisa a japón y había un punto de japoneses diciendo que querían que le operaran la cara como la monalisa yo te quedas como verga el mundo es el mundo no hay otra opción polémicos saké mi chan es un artista que cuenta con casi medio millón de seguidores quien se ha vuelto muy popular en la comunidad otaku por ilustrar a varios personajes de anime ahora bien la cosa es que esta artista canadiense un buen día dibujo a nesuko en poca ropa lo que dividió opiniones pues muchos pensaban que dibujar a personajes como nesuko en actitudes no propias de su edad era algo incorrecto y si somos honestos ilustraciones de este tipo abundan en la comunidad tokyo idols tokyo idols es un documental vamos a hablar de estos señores uno de los mejores errores fue ponerle una edad real a los personajes porque vamos a taclar los dibujos no son personas además piénsalo o sea ponen alguien en bikini y se escandaliza pero ven el soldado ryan donde las ametradoras mutilan gente que se pone que gente real claro son efectos especiales pero están hechos con gente real y la gente ni se inmuta por ejemplo a cuties joder qué cagada porque inclusive piénsalo si hubiera sido animada a nadie le fuera importado porque la gente hubiera dicho ah bueno qué película tan mal y punto ahora como usaron gente real y quienes eran adultos que parecían jóvenes porque ya saben si las no por conseguir gente de 20 años que parece de 16 por alguna razón y lo logran conseguir o sea la 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 tipa para hacer la película no tenía ningún problema para hacer la misma vaina pero no salón niñas reales para grabar cuties y de paso a la temática normal pero cuando está tan mal ejecutado que vea es terrible la vaina y si o sea los dibujos vale todo en la vida real puedes hacer lo que tú quieras pero vas a tener que responsabilizarte de las cosas año 2017 el cual retrata cómo es la vida de las airos en japón y su relación con sus fans que resultan ser en su mayoría hombres de mediana edad dispuestos a pagar lo que sea cuando se trata de su cantante favorita y que si vemos entre líneas es una denuncia camuflada hacia el trabajo de idol y todo lo que tienen que lidiar estas jóvenes el documental lo puedes encontrar en netflix el anime que provocó un incendio el 23 de enero del año 2018 un usuario en 4chan publicó una imagen de un incendio a campo abierto con el siguiente mensaje maldito campismo y maldito yurucam nunca voy a salir de casa de nuevo para los que no saben yurucam es lo que trata sobre campino pero es que estaba en la parte superior mente el mismo usuario subiría otras imágenes diciendo que aquel incendio se había extendido y aunque esto pudiera parecer un troleo más hay evidencias que indican lo contrario ya que las imágenes que se subieron no se pudieron encontrar en ningún lugar y en segunda hubo un reporte de incendio que coincide con el día que se realizó aquella publicación esto en el estado de hidalgo en méxico así que la posibilidad que alguien haya provocado un incendio por imitar un anime es real los players de getalia es un anime de como personajes a los países que estuvieron en conflicto entre 1939 y 1945 sabiendo esto hubo unos cosplayers de getalia que en una convención en boston eeuu realizarían una sesión de fotos desafortunadamente la ubicación original no estaba disponible por lo que la sesión de fotos se trasladó a un lugar distinto uno que estaba muy cerca de un monumento conmemorativo al holocausto ya estos cosplayers se tomarían fotografías y no se les ocurriría mejor que realizar el saludo al señor de bigote gracioso lo que provocaría indignación al grado que el organizador de la sesión tuvo que salir a disculparse el caso de lolita de la vega que el bolita de la vega es una presentadora mexicana que en su programa televisivo hablemos claro el cual trataba temas de actualidad y de en general en una de sus emisiones tocó hablemos claro pero coño la calidad de imagen de la de la televisión es una mierda como muy claro la vaina que día el tema del anime y al igual que el caso del pastor josué irión esta se enfocaría en decir que el anime es cosa del diablo la razón de que esté en la parte baja del iceberg es que se dice que en lolita de la vega no recuerdo que a este tipo de un coño pero dijeron ah no pues tengo manga con muy corriente y esta vaina es un gentai la puta madre acaso no lee la palabra y o bueno aquí se ve como la mierda pero estaba y la tiene tenía por aquí el símbolo más 18 acaso no es como no sé es como como si yo me quejara de un libro infantil usando una revista de playboy o sea no tenían que ser estos locos en la causante que el anime fuera desapareciendo de la televisión abierta en méxico aunque ella ha manifestado que nunca tuvo el poder de quitar o poner ningún programa feministas contra el anime de un cuerpo de yusaki chan hasta denji tocando a power prácticamente no hay año que el colectivo feminista no intente cancelar un anime por no ajustarse a su ideología solo recordemos la vez que se fueron en contra de wonder egg priority un anime que trata sobre los conflictos emocionales en las jóvenes únicamente porque el creador era un varón cosas tan absurdas que más que el rechazo se ganan las risas de toda la comunidad otaku y eso ya es decir mucho otakus elitistas y como hay otakus posters también dentro de la comunidad otaku hay los llamados elitistas aquellas personas que solo consumen animes como evangelion monster y experiment lane y que hacen de menos a aquellos otakus con gustos más mundanos como kimetsu, sao entre otros y que en definitiva suelen ser muy molestos por sus aires de superioridad los hikikomoris este es el término japones para referirse al fenómeno social que consiste en personas que han elegido abandonar la vida social y aislarse del mundo y que en el país nipón desgraciadamente esto es muy común y si bien esto no es algo inherente a los otakus la realidad es que una parte de estos hikikomoris son hombres obsesionados con el anime los cuales no pueden conseguir pareja siendo mujer pero bueno dice aún más del mundo el caso de la llandere real el 23 de mayo del 2019 una joven mujer llamada yuka takaoka fue arrestada por herir a su novio cuando la interrogaron al respecto ella manifestó que amaba tanto al hombre que no pudo evitar hacerlo eso y combinado con la naturalidad que se tomaba que el asunto le valió que en internet fuera nombrada como una llandere pero la cuestión aquí es que muchos usuarios en las redes entre ellos porque empezaron a manifestar cierta fascinación por esta mujer incluso cuando se descubrió su instagram en donde salía fotografiada con varios cosplay muchos de estos otakus no tardaron en manifestar su enamoramiento el lamentable caso de ayahirano ayahirano era una sello y idol japonesa que se ganó su fama al interpretar a personajes como haruki susumiya con ataizumi o misamane entre muchos más sin embargo su carrera comenzaría a desmoronarse cuando públicamente dijo que le gustaba salir con hombres mayores y esto porque el asunto en japón se considera un tema tabú para las idols pues los fans tienen la creencia que la idol les pertenece a todos ellos por igual no 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 lleven los señores aprende que están metiendo dilución así que tiene no va a pasar y toda esta molestia solo se acrecentaría cuando se filtraron unas fotos de Aya durmiendo en la misma cama con unos de sus guitarristas y posteriormente revelarse que intimó con casi toda su banda esta fue la gota que derramó el vaso de todos los otakus quienes comenzarían a publicar mensajes quemando cualquier producto relacionado con la seiyu incluso editaron su entrada en wikipedia para poner cosas indebidas la situación llegó a tal punto que un hombre fue detenido por una serie de amenazas todo esto ocasionaría el declive de Aya girano como seiyu y como idol a la cual despidieron y le dejaron de dar roles importantes ay que triste porque la gente no entiende uno tiene una vía tras la cámara que uno ahora tiene mejores pues lo inmútero ya con follar tan seguido como hacía la tipo yo no sé seducir mujeres es que por mí quito plata donen, donen, donen por favor algún día como puedo poner filtro de belleza para hombres y terminaría por abandonar las redes sociales en el año 2013 el caso de Kira en 2007 en Bélgica se vio un extraño caso donde dos excursionistas haciendo un paseo se encontraron con unas partes humanas cuando se hicieron las investigaciones en el lugar de los hechos se encontraron dos pedazos de papel que decían Watashi wa Kira des frase que pertenece al anime y manga de Death Note y en español significa yo soy Kira caso similar ocurrió en Bolivia donde una menor de 11 años inspirada en el personaje de Juno Gazai intentó hacerle daño a un compañero y a su profesora casos trágicos por el anime y en la parte más baja de este iceberg tenemos todos esos decesos que de alguna u otra manera involucraron al anime y a sus fans otakus como un pequeño niño que enterró su cabeza para imitar la técnica de sarcófago de arena de gara y terminó asfixiado un cosplayer de Samurai Champloo que fue abatido por policías al verlo con una katana un joven de 12 años que saltó de un edificio porque pensó que un ángel lo salvaría tal como en el anime de Platinum End o una joven que terminó con su vida y dejó un mensaje idéntico al que un personaje del anime serial Experiment Lane deja al realizar el mismo acto casos que aunque no sean tan conocidos dejan su huella en la comunidad otaku bueno señores este video estuvo muy bueno estuvo épico este dejar el video ni en la descripción se lo quieren y sin más que decir muchas gracias por pasarse por aquí y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!